¡Vamos en juego! ¡Aquí el techo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué te has sacado el marido? ¿Por qué estás con mi marido? ¡Vamos! 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 Mi nombre es Sofía Jiménez, algunos me conocen, me conocen hoy, disfruto mucho conectar con la gente que amo. ¡Vamos! 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 con descensores de lo nuestro un pacto para vivir 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 empiezo por el final terminaré en el principio mis intereses quizás y Jesús dijo me voy de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy la pelota siempre al 10 no hablo de verdad